hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para el vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer y antero de ahora te invitamos a que revises el respeto y vídeos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te pueden llegar todos los vídeos gracias por regalarme ese like bueno vamos a hacer algo bien importante antes de ver las andeses que dice la oposición bueno mire presidente bukele destaca que los resultados sin seguridad del país son inéditos en la historia moderna de la humanidad el ministro de seguridad señala que se ha logrado que el índice de impunidad llegue a cero luego que el gobierno del fmln dejara el país con el 97 por ciento de impunidad el salvador continúa sumando más días con cero homicidio esto es como parte de las estrategias de seguridad que el gobierno del presidente nayib bukele ha desarrollado para eliminar la criminalidad que por décadas afectó a la población el mandatario calificó como inédito los resultados de las medidas como el régimen de sección y el plan control territorial que están registrando ahora bien los logros del salvador en seguridad son inéditos en la historia moderna de la humanidad bukele en twitter destacó escribió a referirse al 14 de abril que cerró con cero homicidio y dijo él los logros en el salvador de seguridad son inéditos en la historia moderna de la humanidad por su dijo por su parte el ministro de seguridad gustavo villatoro resaltó que el índice de impunidad del país ha llegado a cero durante la gestión del presidente bukele en el pasado el índice era el 97 por ciento según lo detalló el funcionario resultados históricos recibimos un país con una tasa de impunidad del 97 por ciento y en lo que va del mes de abril tras un arduo trabajo liderado por nuestro presidente nadie bukele hemos logrado un índice del cero por ciento de impunidad y seguimos un día más sin homicidio en el salvador subrayó el presidente nadie bukele de igual manera los los diputados de nuevas ideas mauricio ortiz y alexia arriba se refirieron al pacto de las medidas de seguridad efectuadas las cuales han permitido que los salvadoreños tengan la confianza de visitar diferentes sitios históricos y desplazarse a zonas en el pasado eran dominadas por la pandilla los patrullajes constantes y el despliegue de elementos de la policía nacional civil y la fuerza armada a escala nacional han reducido los hechos de violencia la población disfruta hacer turismo interno con tranquilidad antes nadie quería ir a las playas los pueblos o las montañas porque eran peligrosos los salvadoreños en el exterior tampoco nos visitaban por temor a la pandilla había mucha inseguridad y ningún gobierno invirtió para mejorar los diferentes lugares turísticos que tiene el país ahora la población no se limita a salir de sus casas sólo en vacaciones lo que puede hacer cuando quiera a severo ortiz en tanto alexia arriba dijo que lugares como el lago de hilopango que durante el año fue considerado un santuario de las pandillas actualmente ha sido recuperado y es visitado por turistas nacionales y extranjeros debido a la debido a la seguridad que impera en el lugar la legisladora ejemplicó que la llegada del turista de turistas durante la semana santa como una prueba de la confianza que la población tiene la seguridad brindada en los salvadoreños muchos turistas extranjeros vienen a visitar el país en semana santa pueden apreciar las personas que se sienten tranquilas al llegar a distintos territorios por ejemplo el lago de los pangos fue uno de los más lugares más visitados en el periodo bueno por los salvadoreños ahí le leí lo que es lo que dijo el presidente y cómo ha reaccionado a la seguridad a la paz y la tranquilidad que se está viviendo en el país pero como siempre hay un pelo en la sopa el padre sojeira dio estas declaraciones se ataca a las instancias de derechos humanos en el país está desprestigiando la comisión interamericana de derechos humanos ha llamado al estado a restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas durante los últimos 12 meses durante el año que hemos tenido el estado de excepción la asamblea no ha hecho caso porque tampoco hay mucha sensibilidad ni siquiera discusión sobre el tema de derechos humanos al revés se ataca a las instancias de derechos humanos diciendo que no se quiere justicia y cosas de ese estilo verdad sin darse cuenta que realmente el país se vuelve cada vez en este sistema no más seguro sino más inseguro otra cosa es que la inseguridad no se note todavía pero evidentemente va a llegar a anotarse verdad en el país está desprestigiando bueno pueblo salvadoreño el padre togeira como siempre dice que el país está inseguro solo que no se nota dice hoy este viejito sin oficio mire gente esta gente realmente a veces uno se detiene por no decir un montón de cosas pero se merecen una buena repellada ahora que el pueblo aplaude y está tranquilo quien es este señor ahora quiere que el presidente nadie bukele doble su brazo y se dice y se inque a la comunidad internacional ya los derechos humanos y a las ong que no sirven para nada ahora resulta que el presidente tiene que hacerle caso a estos órganos internacionales que no hicieron nada para traer la paz y la tranquilidad que ahora está viviendo el ser por el pueblo salvadoreño pero que podemos esperar de un padrecito como éste bueno entre otras cosas también aquí le voy a poner algo donde estas señoras no se aburren de criticar al presidente nadie bukele mira acá esta señora de cómo se llama en un programa que se llama bajo fuego y no le voy a poner la otra verdad donde a estas señoras ahora resulta es una señora que anda en el movimiento de rebeldía popular no sé cómo se llama la verdad el nombre de la señora pero que la señora dice de qué que ahora el país está más inseguro que nunca o que el presidente anda a como le puedo decir que anda persiguiendo a los a los señores perseguidos políticos mira por aquí se lo voy a poner déjeme ver si gente para no equivocarme no no es este permita me permite se lo voy a poner para que vea usted que no es casa camilla mira aquí está le voy a poner lo que es esta señora acá vamos a ver ya walter muy bien lo decía hemos recorrido esa permita me lo acusando precisamente el 2000 21 20 desde el año 2019 el país ha caído en una profunda crisis muchas familias salvadoreñas en el cual creemos que que bukele desde que inicia gobierna con el apoyo de la oligarquía de este país violentando los derechos derechos laborales derechos humanos bueno nos tienen sometidos a en un régimen de sección ya tenemos un año y ya y ya vamos con con esta nueva prórroga sí sonia justo decía a walter sí que jaime gavara del imputado del fml n habló sobre lo que para muchos es un secreto a voces lo que pasa que la sociedad salvadoreña usted es mejor que nadie como movimiento de izquierda nos lo pueden decir después de que regresemos de la pausa que es lo que sucede cuando todo mundo se calla se sumerge estas y entrar tenías que encender las vías de tuve perla eso a movilizarnos el 1 de mayo éramos financista de las pandillas si no para nosotros como bloque de resistencia y realidad popular hemos manifestado que estamos ante un gobierno que persigue voces opositoras que persigue líderes históricos del fml n en el cual hemos visto cuantos líderes pues verdad se les ha iniciado un proceso y sin ninguna prueba verdad entonces desde que este gobierno llega da inicios de persecución a las personas que no están de acuerdo con la forma que él está dirigiendo este gobierno y a mí me llama la atención lo que walter mencionaba hace un momento verdad acordémonos de que el año pasado que estábamos ya en los preparativos del 1 de mayo nosotros marchamos yo recuerdo marchamos bajo una tremenda acusación por parte del gobierno por parte del ministro de trabajo Rolando Castro en donde hizo el llamado a que todas las personas que íbamos a salir a movilizarnos el 1 de mayo que éramos financistas de las pandillas o que éramos parte de estas estructuras criminales ahora bien creemos que nosotros bueno mi persona traemos una larga data yo he sido operaria de la zona franca me organicé cuando tenía quizás como 20 años verdad desde ahí inicia mi participación mi militancia en la organización sindical y para que Rolando Castro o este gobierno venga acusar a las personas que estamos al frente del bloque de resistencia bueno esta señora del bloque de resistencia casi se le sale donde dice donde dice que por poquito y uno dijo que era del FMLN ustedes ya les han presentado varios videos donde esta señora aparece con los del FMLN en los MIRI y en varias partes con los del FMLN o sea esta señora que no venga a dar paja ustedes pueden ver también ahí por los salvadoreños que el señor Walter Raudal le brilla los ojos cuando esta señora habla y tira veneno contra el gobierno y despotrica no hombre si el Walter Raudal en este estilo no le falta que le haga así mire ahí feliz el Walter Raudal el Walter Raudal pero cuando le están atacando al FMLN no hombre sale como que es chucho con rabia se le hinchan los cachetes y se encachimba pero ahora que está hablando esta señora de ese bloque de rebeldía popular que no sirve para nada que no huele ni llene en la sociedad salvadoreño que no tiene impacto en la sociedad salvadoreña porque los mismos son los que los mismos son los que marchan la misma gente hasta de memoria me puedo para el primero de mayo hasta ya sé quienes van a ir a marchar o sea que ya me puedo las caras pues ya me imagino que van a ir los viejitos barbudos van a llevar a viejitos a señoras ancianas a niños la misma cara y el mismo bailecito el mismo bailecito gritando y gritando con el megáfono y todo eso verdad pero esta señora viene de la fila del FMLN que no se dé paja esta señora verdad así que ahí he visto las fotos de ustedes hay bastantes fotos de esta señora sale con con la militancia del FMLN así que que no nos venga a dar paja entre otras cosas también acá en el programa de de como se llama de Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso le hicieron una pregunta a los del FMLN a la Dinargueta y a la Ana Belloso sobre sobre que bueno escuchen ustedes verdad y después de ahí reacciona anteriores que se estaban mandando a llamar a tanto ministro se interpelaba y eso como que mandó un mensaje negativo a la población en el sentido de decir hay que darle gobernabilidad a este gobierno no han hecho ustedes esa valoración es que la gobernabilidad también hay que comprenderla porque ahora en la asamblea legislativa se habla mucho de gobernabilidad vamos a darle gobernabilidad al presidente pero que significa gobernabilidad para la asamblea legislativa actual es obedecer y es apretar el botón y es decir que si a todo sin detenerse siquiera a revisar un documento eso para ellos es gobernabilidad es obedecer y eso no es gobernabilidad ¿qué rol debería de jugarlo? es que en el caso de los órganos de estado obviamente tienen facultades dadas tienen en un estado de derecho donde funciona realmente la institucionalidad que ejercer pesos y contrapesos y definitivamente en la asamblea con la correlación mayoritaria de nuevas ideas eso se ha perdido y hacen un uso a conveniencia de conceptos como la gobernabilidad a ciegas decir si a todo lo que manda casa presidencial o apretar el botón por todo lo que hace casa presidencial por eso en el caso nuestro al menos desde el inicio porque obviamente después de las elecciones del 2021 ya sabías que ibas a un escenario con una correlación que al menos no la habíamos visto desde la firma de los acuerdos de paz pero en el ejercicio de tus facultades como diputado o diputada vos no podés dejar primero de proponer y lo hemos hecho desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo aun cuando ellos de manera irresponsable creyendo que nos afectan a nosotros más es a la población a la que le niegan la oportunidad de que sus demandas sean escuchadas estaremos siguiendo con esa presentación de iniciativa el tema contra el or que es el cuestionar cuando las cosas no están bien y no es cierto que nos oponemos a todo miren yo no entiendo como caen al nivel de mentir en esa forma o sea es realmente han apoyado ustedes el régimen de bueno me voy a detener ahí dice ella que cada órgano ejerce su rol y que significa la gobernabilidad la bravura de estas personas de izquierda es que el pueblo le dio el poder a la bancada sian el pueblo dijo ya queremos que nos represente la bancada sian y por medio de la bancada sian le vamos a dar luz verde y gobernabilidad al presidente Nayib Bukele le guste o no le guste la gobernabilidad se la dio el pueblo al presidente Nayib Bukele o sea a veces no sé si si la ignorancia es más grande que saber que pero quienes eligen a los diputados a la asamblea el pueblo que que son los diputados o los legendadores en la asamblea la casa del pueblo representan al pueblo entonces si el pueblo porque el pueblo le dio la mayoría calificada a la asamblea legislativa o a la bancada sian porque el pueblo miraba el confrontamiento de arena y el fmln que habían formado un bloque para estar machacando y bloqueando toda iniciativa o reforma del ejecutivo que iba en favor del pueblo salvadoreño y nomás perdían el tiempo en querer estar llamando a comisiones payasas a comisiones baratas estar interpelando al ministro de defensa al director de la pnc entre otros al punto que le estaban sugeriendo al presidente Nayib Bukele que destituyera al ministro Merino Monroy o al director de la pnc hoy tu tía y porque no destituyeron ellos a munguilla payes cuando sabían que estaba sirviendo de intermediado para para las treguas con las pandillas porque nunca lo interpelaron porque no pidieron la cabeza de él porque nunca dijeron hey destituyamos a este porque nunca destituyeron al fiscal general de la república que era activista de arena y no ahí están los videos ahí están las fotos donde sale con el chaleco de arena diciendo patria sin comunismo no cuando ninguno de esos como se llama con ahí no había contrapesos como ya dicen o sea un fiscal tenía que estar fuera o desligado de cualquier partido pero eso les valió y que aquí no me van a hablar de contrapesos que separación de poderes que en el cuando estaba el FMLN y arena no había separación de poderes usaban usaban a los órganos como a ellos les parecía verdad para que les regresaran el favor que se dejan de paz a esta terminamos de escuchar lo que dicen esta señora que por rato da no sé qué verdad que les quede claro quien le dio la gobernabilidad al presidente fue el pueblo me entiende el pueblo le guste o no le guste bueno vamos a ver es que vamos a apoyar las cosas cuando estas vayan orientadas al beneficio de la gente el tema es que la mayoría de las iniciativas que ingresan no van para la gente solo ayer en la plenaria acompañamos con votaciones una reforma a presupuestos en primer lugar para el tema de la asignación de fondos para la construcción del bypass somos coherentes en nuestro gobierno se aprobó el financiamiento para la construcción del bypass no somos como ellos incoherentes que en la campaña decían una cosa y ahora que tienen la oportunidad de mostrarle a la gente que quieren resolver que el bypass de los chorros no el bypass de San Miguel si porque ese se aprobó desde el gobierno del FMLN aprobaron el financiamiento y el refuerzo para eso porque no lo ejecutaron porque el proceso lleva toda una etapa de diseño primero la gestión de los fondos que luego ese fue un proceso duro en la asamblea legislativa lograr por lo mismo porque como no teníamos la correlación era necesario buscar el acompañamiento de otros grupos parlamentarios entonces el proceso para la aprobación de los fondos de los 122 millones que inicialmente representó el bypass de San Miguel fue necesaria una discusión amplia y ahí incluso tuvimos hasta funcionarios buscando entendimientos con otras fracciones para lograr conseguir ese apoyo para el país entonces pero además debo decir yo también que es importante decir esto miren de cara a la población nuestras votaciones son responsables nosotros en cualquier momento vamos a la población le damos la cara a la población diciendo por qué si votamos y por qué no votamos ayer votamos por la asignación de 20 millones de dólares que era un refuerzo presupuestario para construcción de diferentes obras en el oriente del país de los cuales 4 millones van a ser para las bordes del río grande de San Miguel porque no vas a apoyar eso bueno yo soy diputada de San Miguel y hay que apoyar a la gente sobre todo cuando hay información de en donde se va a ejecutar vaya miren dice la señora esta que antes les costó conseguir esos préstamos porque no había correlación aritmética de votos que le van a dar paz a Chico Valija mejor como para ser sinvergüenzadas y chavacanadas ahí se había correlación de votos o acaso el artículo que promovió Roberto Parques para o para que varias empresas se les perdonaran los millones de impuestos que le debían al Ministerio de Hacienda acaso no necesitaba también correlación de fuerza o que correlación aritmética y porque ahí para sinvergüenzadas si se unían o o caramba como dice ella como es eso de que una legisladora que el pueblo la pone para velar por los intereses de la población venga y haga esta sinvergüenzada por artículo legislativo fue aprobado que varias empresas no pagaran millones de impuestos acaso esos impuestos no iban a servir para estas obras que acaso esos impuestos no iban a servir para diferentes carteras del estado salud educación eh seguridad el Ministerio de defensa el mob no servía esos impuestos que perdonaron no sean hipócritas no le quieran dar paz al pueblo ay que no teníamos los votos necesarios siempre han tenido la correlación aritmética simplemente como cuando es para el pueblo no les importa pero cuando es para ellos ahí si les importa habría que investigar a fondo que ganaron ellos con perdonar esos impuestos que le van a dar paz a chico valija mejor pero bueno nos vemos en otro video pueblos saludreños déjenme su comentario de todo lo que ha escuchado aquí de lo que dijo la otra que hay defendiendo a los del FMLN porque de ahí viene la señora esta del movimiento popular revolucionado que esa babosada no sirve para nada así que nos vemos en otro video recuerden que tengo mi segundo canal que se llama Planeta SB ahí lo pueden ver es de gratis es de choto todos los días hago en vivo ahí todos los días hago en vivo solo los invito que me sigan ahí es de gratis busquenme como Planeta SB ahí pueden ver ustedes los en vivo que hacemos así que los espero en un segundo video y salud regáleme su like chau